Y si a la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, no te sentaba de un enemigo, todas cámaras de aquí de contra, y todas colombias de la ciudad. Hoy no creo ni en mi mismo, todo el tiempo, toda parte, y lo que te ha pasado, los sigo a que no te va, por eso no te extrañaste, si alguna noche, por eso no te va, 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 por eso no te va. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, se ve el beso que se compra, se ve el beso que se da, el amigo que se ha vivo, siempre con fecha, y siempre con mucha placa, uno va, lo que te ha été de la fuerza en el tráfico. No te va, ent anywhere, 선�, odiós y la esta, los siguen la cámaras de la muerte, no te va, por eso no te va, pero en tengo que cerrar des Ans caigo. ¡Gracias!